Se está yendo la gente. Cada vez nos quiere ver menos hablando de estas cosas en televisión. Ustedes antes medían 8 o 9 puntos en un mano a mano, ahora medían un punto, un punto o dos. Nuestros programas medían 7, 8, 9 y hoy a duras penas se considera un 2 y pico, un 2, un 3. También han cambiado las plataformas y hay muchas más ofertas, pero hay un cansancio de la gente de que hablemos, hablemos, hablemos nosotros como periodistas, ustedes como políticos, hablemos, hablemos, tienen las pelotas al plato y esto no cambia nada. Entonces, ¿cuál es nuestra autocrítica? Y me pongo yo para no tirarte el fardo a vos y no dejarte solo en esta, porque sería mala leche de mi parte, de cierto, a ustedes, a los políticos, ¿qué hacemos? Pero dejame darte un ejemplo. Y picanteala si querés. Sí, sí, déjame darte un ejemplo. Y picanteala, dale. Yo estaba mirando el programa antes de venir, estuvieron discutiendo, no sé, 40 minutos de lo que dijo Vidal. Sí. ¿Cuánto discutieron de lo que hizo Maxi Pujaro ayer en Santa Fe? Es el ministro de Seguridad de Lifshitz, que estuvo 4 años, metió un cana a los monos y ayer se sentó, le plantó cara en el juicio, dio testimonio con los tipos ahí adelante. ¿Cuánto hablamos de eso? ¿Cuánto de la política se solidarizó con Maxi Pujaro ayer? Yo te voy a decir, yo le escribí un montón de líderes políticos, muchos de mi espacio, para que lo hicieran. Pocos. ¿Sabés quién lo hizo? Berni. Entonces, hablamos de si Vidal dijo una cosa y la otra. Ahora el tipo que le pone, yo fui con él ayer a cenar, camina sin custodia, entró al juicio sin custodia. Fue caminando como un señor. Y cuando vos hablás con él, tiene una tranquilidad. Le digo, pero Maxi, ¿cómo haces para decirle a tu familia? Que a los 40 años ibas a ser ministro de seguridad. En Santa Fe. ¿Cómo haces ahora para decirle que vas a testimonio? Él te dice, ¿sabés lo que pasa? Con una tranquilidad que yo te juro parece, no sé, Kung Fu. Dice, lo que pasa es que yo cuando tengo un cargo represento al Estado. Y esta es una banda de forajidos. Y yo represento el peso del Estado. ¿A dónde me querés ir? Que cuando nosotros tenemos, y hay por todos lados, funcionarios que se ponen incómodos ellos para resolver las cosas, la gente no hablamos de eso. Hablamos de lo que dijo Vidal. No le damos apoyo a esa gente. A eso me refiero. Nos dejamos llevar por los fuegos de artificio en las elecciones. Por si el candidato es más simpático en la televisión. Porque se hace un TikTok. Por si apela a la... A mí me parece que estamos infantilizando. Vos decías, los jóvenes se quieren ir. Mira, yo escribí un libro y mientras chequeaba el contenido del libro... Yo no dije que los jóvenes se querían ir. No, no, yo no lo dije. Yo te lo digo. Bueno, mientras chequeaba el contenido del libro recorrí 18 provincias. En universidades, en organización, en la sociedad, dando charlas y después otra vez, una vez que había elaborado el libro, otra vez poniendo la exposición. No, yo lo que digo... Y entre el 40 y el 90% de los jóvenes cuando yo le preguntaba si querían ir, levantan la mano. Entonces vos le preguntás por qué. Y los tipos te dicen, básicamente, una es porque este país no va a cambiar, que es lo que vos decís. Y la otra es porque en otro lugar voy a empezar de más abajo, pero no voy a depender de golpes que no puedo, no espero. No sé de dónde vienen. Ahora... El tema, yo quería profundizar otra cosa con vos. Bueno, justamente vos no sos de ese palo, pero... ¿Vos viste Monster Inc? La película, ¿te acordás? Sí, obviamente. ¿Vos te acordás que los monstruos salían del ropero para asustar a los chicos? Y con el grito del susto de los chicos cargaban una batería que lo usaban en la ciudad de los monstruos. Hasta que un día intentaron asustar a una nenita y la nenita se rió y se puso en tela de juicio todo el sistema de recaudación de energía psíquica de miedo. Yo estoy bastante hinchado a las pelotas de la grieta. Lo digo así y es muy complicado también trabajar sin un lugar ocupado en la grieta. Porque quedás... Si vos estás de un lado o del otro de la grieta, por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestro trabajo, tenés asegurados tres puntos o tres puntos. O te va mejor o peor. O sea, ahora, cuando vos un día decís, che, esto me gustó, esto no me gustó, se complica en el día a día. Entonces, nos usan todo el tiempo, no a nosotros los medios de comunicación, a la gente para cargar energía psíquica como los monstruos de Monster Inc. Y de un lado y del otro la grieta, Martín. La política sigue viviendo de la grieta. Pero yo te hago una pregunta. Dale. ¿Te pasa solo a vos? Porque yo he hecho... ¿A vos te pasa? Yo he hecho campaña en contra de la grieta miles de veces. ¿Vos crees que se acabe? Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y además creo... Tengo un diagnóstico de cuál es el origen de esa grieta. ¿Cuál es? El origen de la grieta es la improductividad del sector público. Argentina es una sociedad que está partida. Está partida en los que están en una situación tan vulnerable, que son pobres, o no tienen un ingreso como para llegar a pagar impuestos. No tienen un ingreso como para pagar impuestos. Impuestos directos. Y hay otra parte de la Argentina que tiene una situación mejor, que produce, pero a que el Estado le agobia la capacidad de producir. La distancia entre esos dos mundos, entre los que miran el equilibrio social, algunos partidos políticos, y los que tienden a mirar más el equilibrio económico para que todo no explote, esa distancia depende de la improductividad de nuestro Estado. Porque un Estado que tiene cada vez más plata, pero la usa mal, no puede resolver la pobreza. Y un Estado que tiene cada vez más plata y la usa mal, lo que genera es una carga muy alta para el sector productivo. Entonces yo digo, la distancia entre esas dos miradas, entre los que miran el equilibrio social y los que miran el equilibrio económico, que si querés una caricaturización que hizo Pablo Garchunov, una esquematización de lo que le pasa a la Argentina, esa distancia entre esos dos equilibrios, entre los dos mundos, depende de qué tan malo es el Estado. ¿Por qué? Pues yo necesito cada vez más plata para resolver las cuestiones sociales, y aún así no las resuelvo. Para vos, ahí estriba la grieta, sale de ahí, entra ahí. Yo creo que un Estado que cada vez separa y distancia más los mundos en los que vivimos, porque no es que a la Argentina se volvió desigual, la Argentina tiene distancias sociales. Yo te hablo de la grita del enojo, del odio, Martín. Sí. Del enojo, del odio. Sí, yo creo que es, a ver, esas dos miradas, a mí me gusta mucho una palabra que es conversar. ¿Por qué me gusta la palabra conversar? Porque originalmente en latín quiere decir, versar quiere decir girar, y conversar es girar con el otro, y ponerte en el lugar del otro para tratar de entender lo que ve. El otro, si tiene representación política significativa, algo está viendo que vos no ves. Y en una Argentina que se vuelve no desigual, sino que tiene distancias sociales, donde hay mundos que no se cruzan, ese diálogo es imprescindible. Ahora, ese diálogo requiere algo muy importante de todos los lados, y es evitar el fanatismo. ¿Por qué? Venía leyendo uno de los viajes, porque son viajes largos, un libro de Amos Oz, que es un intelectual israelí. Él decía, ¿cuál es la característica del fanático? Mencionaba varias, pero una es que no tiene sentido crítico hacia su propio espacio. Dice, piensa lo que piensa el líder, independientemente si está bien o mal. Ese es un problema. Y la otra es que no te define como fanático cuánto gritas, sino cuán dispuesto estás a escuchar lo que dice el otro. Bueno, yo creo que en Argentina están emergiendo liderazgos y hay diálogos a veces que no se captan en los medios. Y estoy hablando de liderazgos importantes en distintos lugares de la Argentina. Lo veo, que tienen otra vez ganas de ir a contribuir de otra manera, ganas de salir de su comodidad para entrar a la incomodidad. Estuve con Fernando Carvajal en Formosa. Todos sabemos lo que es una carrera judicial. Tiene un montón de seguridades. Renunció. ¿Para qué? Para ser candidato. ¿Quién es Fernando Carvajal? Bueno, el juez que puso límite a alguna de las, en mi opinión, abuso de Gildo Infran en Formosa.